El aprendizaje automático es un área de la computación que estudia la creación de sistemas que toman decisiones basados en la experiencia. Por el momento estos sistemas no experimentan el mundo como nosotros y más bien los sometemos a una cantidad gigantesca de información para que aprendan la estructura básica de un problema específico. Algunos ejemplos de problemas que hoy se basan en soluciones con aprendizaje automático son clasificar nuestro correo en spam y no spam, en una fotografía identificar rostros, transcribir lo que alguien dice. Hay varios elementos que consideran un sistema de aprendizaje automático. Uno esencial es la técnica que se usará para abordar el problema. Existen varias opciones de dónde escoger. Por ejemplo, para los problemas anteriores, algunas de las técnicas posibles son, para el spam o no spam, la técnica de Night Base, para el reconocimiento de rostros, Agent Faces, para el reconocimiento de voz, los modelos ocultos de Markov. La función de la técnica es la de crear un modelo basado en ejemplos del problema, para después usar este modelo en nuevos ejemplos como un nuevo correo, una nueva imagen con rostros o algo nuevo dicho por alguien. Dependiendo del campo, a las colecciones del ejemplos se les conoce como base de datos, corpus o simplemente colección. Por otro lado, el rol del modelo es capturar la arquitectura del problema y definir los parámetros sobre los elementos de esta arquitectura. El objetivo es que en conjunto arquitectura y parámetros sean suficientes para que ante un nuevo ejemplo, el sistema de aprendizaje automático pueda tomar una decisión de manera correcta. La arquitectura define qué elementos del problema son importantes y cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, en el problema de spam o no spam, los elementos son las palabras, y algo que se suele asumir es que no hay relación entre las palabras. En el caso del reconocimiento del rostro, los elementos básicos son los pixeles del rostro y se busca mantener su relación espacial. Finalmente, en el reconocimiento de voz, uno de los ejemplos básicos son los fonemas y se establece una relación entre el fonema anterior y el siguiente. Adicionalmente, la arquitectura define el formato de la entrada y la salida para el algoritmo asociado a la técnica de aprendizaje. Por lo anterior, los ejemplos se tienen que adecuar para que puedan ser procesados por los algoritmos. No le pasamos los correos, las imágenes o los audios directamente, sino una versión reducida. Por ejemplo, para el problema de spam o no spam, le pasamos las palabras relevantes. Para el reconocimiento de rostros, las características del rostro relevante. Para el reconocimiento de voz, las características de la frecuencia de voz. La salida, por su lado, está definida por la decisión a tomar. En el caso de spam o no spam, si sí es o si no es. En el caso de reconocimiento de rostros, el nombre de la persona. En el caso del reconocimiento de voz, la secuencia de palabras dichas. Con respecto a los parámetros, hay dos tipos. Los asociados a la arquitectura y los asociados al algoritmo. Los parámetros asociados a la arquitectura son propiamente lo que se aprende dado los ejemplos. Dependiendo de la técnica que se escoge, se determina la naturaleza de estos parámetros. Los más comunes son probabilidades o pesos, cuya intención es capturar qué tan buena es la evidencia. Por ejemplo, en el caso de spam, palabras como vendo o promoción podrían ser buenos indicadores que efectivamente se trata de spam. Por lo tanto, estas palabras deberían tener parámetros asociados a ellas con probabilidad o peso alto. En el caso de los parámetros asociados al algoritmo, estos definen aspectos de cómo el algoritmo aprende. Por ejemplo, en algoritmos iterativos hay que identificar cuántas iteraciones utilizar. En resumen, estos son los conceptos básicos que revisamos. Problema, técnica, ejemplos como base de datos, corpus o colección, el modelo, la arquitectura, el tipo de entrada y salida, el algoritmo, parámetros de la arquitectura y parámetros del algoritmo. El aprendizaje automático ha tenido un gran éxito en parte debido a la estricta metodología asociada al campo. En particular, el objetivo en aprendizaje automático es buscar en la medida de lo posible un buen modelo que tome las decisiones correctas ante nuevos ejemplos. Para lograr esto se sigue la siguiente metodología. Primero se colectan ejemplos del problema. Después se selecciona una técnica y se define una arquitectura para el problema. El paso siguiente es dividir la colección de ejemplos en tres partes de forma aleatoria. Una de entrenamiento, una de desarrollo y una de prueba. En el cuarto paso, con los ejemplos de entrenamiento se crea un modelo para después probar el modelo con los ejemplos de desarrollo. Ahora se evalúa el desempeño y si no es satisfactorio, se pueden cambiar los parámetros del algoritmo o se puede proponer una nueva arquitectura o de plano se cambia la técnica y se regresa al paso número 4, donde volvemos a crear un modelo basado en los ejemplos de entrenamiento. Pero, si el desempeño es satisfactorio, ahora se mide el desempeño pero con los ejemplos de prueba. El desempeño con los ejemplos de prueba representa el desempeño que el sistema tendrá con ejemplos reales. En el presente, el aprendizaje automático se aplica a problemas muy ambiciosos como, como manejar un coche, como jugar ping pong, como cachar objetos, como traducir textos o mejor, como traducir conversaciones. Sin embargo, todavía existen muchos problemas que resolver para los cuales el aprendizaje automático es un gran candidato. Uno puede adaptar una técnica conocida, puede mejorar el desempeño de un problema, puede aplicar una técnica a un nuevo campo o puede crear una nueva técnica y de esta forma hacer investigación en el campo. Uno de los grandes retos en los que estamos interesados es que los sistemas aprendan de una experiencia más similar a nuestra.